Hola que tal amigos, Abelir aquí con otra video review y esta vez les traigo nada más y nada menos que la fusión de Optimus Prime, Overload y Jetfire de Transformers Armada Ahora, este modo vehículo es una de las razones por las que esto se vuelve tan impresionante la verdad, pero vean ustedes, Overload se conecta con el trailer de Optimus y Optimus los jala y a la vez se vuelve una plataforma de lanzamiento para Jetfire, bastante ostentoso esto, muy muy grande para una comparación de tamaño, pues aquí está un Optimus Voyager vean ustedes la diferencia en masa que tiene esto, bastante grande la verdad y realmente mis queridos amigos, Optimus y su trailer ya no intervienen en esta transformación tanto y es más que nada la onda con Overload y con Jetfire, entonces si ustedes me permiten lo único que pasa aquí, voy a poner ahí la luz con todo y que me molesta bastante pues es que Optimus pues jala a Jetfire y a Overload, vamos a desconectarlos y vamos a quitar a Optimus y a su trailer de en medio y para ahorrar tiempo mis queridos amigos, vamos a hacer un pequeño corte en lo que transformo a Optimus Prime a su modo torso, como si se fuera a combinar con su trailer y ahorita regresamos para ver qué onda con estos dos y su combinación, aguantenme tantito ok, bueno ya tenemos a Optimus Prime transformado a su modo torso entonces lo que vamos a hacer es que también nos vamos a sacar a Overload aquí porque Overload todavía no entra en la ecuación vamos a poner ahí a Jetfire, vamos a bajar todo, toda la toma ahí está, ya está un poquito más manejable ok, muy bien ahora decidí poner a Jetfire en su modo vehículo porque es un poco más fácil partir de ahí entonces lo que vamos a hacer es que primero pues vamos a tomar a Jetfire y vamos a ponerlo en la parte de abajo ahora aquí lo que vamos a hacer es básicamente que vamos a tomar los pies de Jetfire vamos a separar sus alas y vamos a tomar los pies y a flexionarlos como si fuéramos a formar los pies del modo robot de esta forma ok, vamos a separar la parte de atrás donde está el arma y vamos a ponerlo ahora lo que a mí me gusta hacer es mantener unida la parte de atrás porque así le das la estabilidad a Jetfire vamos a liberar los alerones de aquí y si ustedes se fijan no se va a extender los pies como en modo Jetfire ahora lo que vamos a hacer en este momento es que vamos a tomar la parte de arriba esta parte y en vez de transformarla como en modo robot lo que vamos a hacer es que vamos a tomar esta parte y la vamos a separar y vamos a tomar esta parte de atrás y lo vamos a separar así vamos a abrir estos estos paneles de acá de atrás y vamos a flexionar todo este ensamblaje hacia abajo ahora todo esto si ustedes se fijan está en unas bisagras lo que vamos a hacer es que no nos estorbe las puntas de las alas y así liberamos los conectores para que aquí vaya Optimus Prime esto es todo lo que se tiene que hacer con Jetfire y hablando de Optimus Prime aquí podemos ver al gran amigo en persona si ustedes se fijan voy a hacer un pequeño acercamiento estos son unos postes en donde está donde va a a conectarse Optimus déjenme subo un poco más la toma Optimus se conecta con estas ranuras con esta ranura y esta ranura van a entrar ahí justamente entonces vamos a tratar de conectarlo sin que se caiga nada y que Dios nos ampare es un poco difícil sin verlo realmente ahí está y ahí conectó perfecto disculpen ustedes como los ángulos de cámara tan extraños pero pues son necesarios ahora el escudo que viene con Jetfire por lo general trae el tren de aterrizaje afuera lo que ustedes van a hacer es flexionarlo y conectarlo aquí ahora una cuestión que deben ustedes tener cuidado con el escudo es que para que no se caiga la menor provocación esto va a formar como una especie de agarradera para el escudo de los dos lados ahí está si ustedes se fijan si agarra de un lado del otro va a agarrar sin ningún problema y ahí tenemos mis queridos amigos a Optimus Prime en su modo de pues super weapon le dicen vamos a ponerle el arma de Jetfire acá ahí está muy bonito bastante bueno se ve bastante imponente pero una forma o sea por si no fuera suficientemente payaso y alto este este cuate todavía falta la conexión de Overload ahora Overload es todo un proceso es todo un parto aparte se fijan lo que hice ahí este conectar a Overload y porque él requiere un poquito más de 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 trabajo y de transformación ahora este Overload lo que va a hacer es casi a estar en modo robot vamos a retraer la el poste con el que se conecta a Optimus Prime vamos a separarlo vamos como si fuéramos casi a modo robot vamos a conectar estas hacia enfrente estos hacia enfrente de esta forma ok así muy bien entonces vamos a esta parte de enfrente y vamos a tomar aquí donde está la bocina y la vamos a sacar esto se va a volver el conector flexionamos esta pestaña y esto se va a volver el conector con Optimus Prime flexionamos sus pies antes antes perdón híjole ya se me andaba olvidando este vamos a sus piernas y vamos a separarlas si ustedes se fijan aquí está en unos deslizadores se separan las piernas de esta forma vamos a tomar todo este ensamblaje y lo vamos a rotar hacia acá y ahora sí vamos a flexionar estos hacia arriba y ahí tenemos a Overload que está listo para conectarse y lo que vamos a hacer es que vamos a levantar estos paneles los vamos a rotar así de esta forma y los vamos a deslizar aquí si ustedes se fijan ahí está vamos a tomar a repetir el proceso del otro lado lo deslizamos acá ahí está y ahí tenemos a Overload en modo de cañón que Dios nos agarre confesados vamos a poner en Optimus Prime ahora este este cuate las instrucciones son un poco vagas sobre cómo se salen a cada rato y ni avisan y su mamá siempre está bien preocupada entonces son un poquito poca poca vagas de cómo se conectan pero se supone que en esta ranura que ustedes ven aquí déjenme ver si si lo puedo se supone que en esta ranura que ustedes ven aquí aquí es donde va a conectar esta esta parte déjenme de Overload entonces vamos a vamos a tratar de hacer eso en este preciso momento vamos a levantar los cañones para que no nos este no nos estorben ah pues claro si 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 ustedes mantienen las chimeneas de Optimus Prime en su de su modo trailer pues obviamente nunca nunca se van a nunca van a conectar verdad ok y bajamos esto aquí justo justo había logrado yo el balance perfecto de que se saliera sin 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 que se le botara nada pero bueno ahí está mis queridos amigos Optimus Prime Overload y Jetfire en una combinación bastante ostentosa bastante se ve con mucho power la verdad creo que estos hay que rotarlas si exacto para darle sus rodilleras y darle cierta masa vean ustedes nomas que cosa tan tan pues enorme gigantesca muy 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 este pues apropiadamente se ve poderosa la verdad aquí algo no está agarrando bien pero bueno no importa lo importante es que se pudo conectar que ese era mi más grande miedo uff amigos uff uff y re contra uff vean ustedes pues la verdad es que es un ladrillote pero me recuerda mucho como al optimus prime power master pero aquí van los misiles de 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 overload aquí en estos y pum los dispara bastante bien bastante bonito vean ustedes de lado como melado como se ve bastante bastante ostentoso y si ustedes se fijan por el largo de esta review pues aún a pesar de ser armada pues es una es una transformación bastante complicada pero pero muy muy bonito la verdad creo que valió la pena la la búsqueda por los tres las tres figuras y valió la pena la espera y realmente estoy bastante bastante contento de poderles traer a optimus prime en su modo de mega weapon o mega arma que de que en la review de jet fire perdón de overload yo dije la descripción que se convierte en los pantalones perdón lo estaba confundiendo con jet fire se la vi fe de ratas pero bueno mis queridos amigos ahí está optimus prime jet fire que se convierte en los pantalones de optimus y overload muy bonito nos despedimos que se convierte y todo